Hoy anunciamos cargos criminales federales. Son cinco personas, incluyendo dos médicos y una narcotraficante del Valle de San Fernando, los que enfrentan cargos por la muerte de la estrella de Friends, Matthew Perry. Los cinco de ellos trabajaron juntos un acuerdo criminal para vender grandes cantidades de ketamina al señor Perry. La ketamina es una droga que se usa como anestésico y en los últimos años para tratar la depresión. Una sobredosis, según este médico, puede tener consecuencias fatales. En cantidades altas, la ketamina puede causar paro de respiración. Según el fiscal, los dos principales acusados que fueron arrestados este jueves son Yasmin Saña, conocida como la reina de la ketamina, y el doctor Salvador Plasencia, apodado Dr. P. Los otros tres, el doctor Mark Chávez, el asistente personal de Perry, Kenneth Iwamasa, y Eric Fleming, quien le vendía droga al actor, se declararon brevemente culpables. Entre los cargos que enfrentan los acusados están conspiración para distribuir ketamina, distribución de ketamina que resultó en muerte, y posesión con intención de distribuir metanfetamina. Estos acusados sabían que lo que estaban haciendo causaba un riesgo al señor Perry. Por supuesto, dos de ellos eran doctores. De acuerdo con las autoridades, los acusados estaban tomando ventaja de la adicción del actor, y según los documentos judiciales, en septiembre 30 del 2023, en mensajes de texto con el doctor Chávez, el doctor Plasencia discutió cuánto cobrar al actor por la ketamina, citando, me pregunto cuánto está dispuesto a pagar este tonto, hay que ver. En cuanto a Saña, la reina de la ketamina, las autoridades señalaron que desde el 2019 había distribuido ketamina y otras drogas ilegales desde una vivienda en Old Hollywood. La familia de Perry reaccionó tras los cargos contra los acusados, diciendo que siguen desconsolados por su muerte y esperan que la justicia tome su curso. El actor Matthew Perry, de 54 años, murió el 28 de octubre en su casa de Pacific Palisades. Según el reporte del médico forense, su fallecimiento fue a causa de los efectos agudos de la ketamina, asimismo determinó que su muerte fue de forma accidental. La fama hace una cosa que realmente suena a los alcoholistas, que es que les hace sentir que si se acuerdan a la presa, les hace sentir que son diferentes. En sus memorias de 2022, Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, el actor relató la dura realidad de su adicción. Julio, el doctor Plasencia y Senia, la reina de la ketamina, se encuentran en una corte federal para la lectura formal de los cargos de ser encontrados culpables. Podrían recibir una sentencia de décadas en la cárcel. Iguamasa y Fleming hasta 15, 25 años respectivamente, y el doctor Chávez hasta 10 años tras las rejas. Él será procesado el 30 de agosto. Julio, regreso contigo. Gracias, Erika Flores, desde Los Ángeles, California.